Tenemos un trayecto bastante largo. Yo suelo ser más la ladia, él suele ser más el puño. Entre los dos nos comprometemos, o sea, nos complementamos bien. A veces yo distraigo, a veces él lo hace. Y ya está. 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 Estoy buscando en una basura Ah, no, vale Lo que sí Necesito la tienda Tienda, 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 tienda La tienda general no habrá por aquí ¿Qué está pasando? Creo que estaba buscando En el basurero Otra vez Cómo me gusta Sandenys, tío Es posiblemente la ciudad en la que más me gustaría rolear Sinceramente Por la estética, ¿sabes? Es el que más cuadra con el año ¿Sabes? Creo que nuestro querido Randall ha estado despejando su becky en las billones Bienvenidos, eh De verdad Kumieloi, vosotros ¿Habéis visto la cara de mi personaje, tío? O sea Culeable Wow Vamos a cubrir algunos brazos en el barco de ahí Es un personaje romanteable Encima me encanta Porque O sea, lo ves así Parece Parece rellenito, eh Pero no, el hijo de puta está matado Eh Ya hay que caer, ya hay ¿Estaré por hecho que es esto? No 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 Por aquí Tú Sí Tú Bueno Supongo que esto me saldrá más barato con la dock Voy a comprar por si acaso un hacha Una pala Eh No voy a comprar pan Típica cosa que venden en cualquier tienda Un cuaderno Un pico Vale Vale Toco adentro O sea Porque tú lo ves así Y dices El pavo está Está fornido Y de repente te pones a ver y dices Chale, no, güey Es una masa de Vale, voy a ir al banco En lo que vamos al banco vamos a ir de vuelta Y por cierto El oro Si Si puede ser MG No contáis Nada No contáis nada ¿Vale? O sea O sea ¿El oro es realmente IC O? Solo quiero saber eso Es que yo di por hecho que el oro era Algo de De pago ¿Sabes? En plan de dinero, dinero Y de repente Veo que me pagan también un 0,01 Y digo No entiendo Pues el Tengo Tengo oro Ah, vale Y el oro que te Que ganas como Serif Imagino que será el mismo oro Que consigas en la batea ¿No? Me estoy oliendo como funciona el Ah, el oro que ganas es Oro VIP Ah Hostia, que guay Hostia, que guay Mira Esto Si Por si le llega Por algún casual Al 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 Perla Chapo Ya me gustaría Que la santa aprendiese De De En ese aspecto Macho Vale Antes de Ir directos a Blackwater Voy a pasarme por Rhoads De Rhoads Voy ¿Voy a pasar? Es que Emerald Me pilla Ya lejos A Strawberry De Strawberry Y a Bueno, no, perdón De Rhoads A Valentine De Valentin A Strawberry De Strawberry A Blackwater Ya una vez que llegamos a Blackwater Lo más probable es que guarde el dinero Guarde el oro Y Pille una esquina para quedarme muerto Hasta mañana No sé por qué me da que esto es una propiedad privada Pero El juego me dice que tire por aquí No, no, es que pensaba que era otro sitio Pensaba que era otra entrada Por un momento me he rayado De hecho ese es el lago Que en el juego hay una misión El de los barquitos Bueno, ya me la enseñará La Marshal Ya me comentará la Marshal Oh, no Bueno, pues ¿Sabéis que os digo? Casi que vamos directos a hablar